Hola a todos y bienvenidos a The Beso de Pokémon Bueno, estoy aquí en Marble Grashland El césped este No lo dije el otro día, os enseño rápidamente mi equipo Como hago siempre Y nada, aquí tenemos Axio nivel 32 Arbok nivel 33 Spiritum nivel 33 Scraggy nivel 33 Y Grobile nivel 33 Y Amphesant, que por fin tenemos ya un Amphesant A nivel 36, que me va perfecto Pues nada Estamos aquí, voy a poner Alboque el primero Y vamos a continuar Por aquí, a ver, tú, ¿quieres luchar? Sí, permíteme Desafiarte, joven chico Bueno, señor mayor Usted ciclo, sí, ¿no? Su puta madre ¿Puedo enzo yo a este, a este, a este? Ups, ¿qué he hecho? Ya no sé lo que le he hecho, al hecho el cierre y lo Mierda, tiene que haber hecho ¿Qué pasa? Que ahora me lo va a matar Eso es lo más rápido, el cabrón En fin, vamos con este Vale, panda Pantalla homo Genial ¿Sabes que me baja la precisión? Venga, rueda fuego No os iréis, ahora falla la hipnosis Ascuas Vale, ahora por fin lo consigo Por fin lo consigo Dormir Vamos con comer sueños A curarme Joder, pero ¿cómo puedo fallar? Vamos con finta Pues empieza bien la parte, ¿eh? Empieza de putísima madre Con la puñetera pantalla Me va a tocar las narices Pero bueno Es que te tengo Te tengo con finta Tengo la puñetera rueda a fuego De los cojones Es que sabía que tenía un T-Plus en este, tío Uff Tío, Scraggy No me acaba de gustar, ¿eh? Lo que pasa es que ahora ya me da un palo aquí A hacer un equipo nuevo Hostia, tío, no, crítico no, tío No, 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 es crítico En fin Vamos con Axiu Y con cuchillada Vale, pantalla de alud Me baja la precisión Da igual Cuchillada Adiós, Tiplosion Y genial Lo tengo ya al nivel 33 Me hacemos al Al señor este Dailan Y lo registramos en el Poké Nav Hombre, un Tiplosion Lo que pasa es que ahora me ha dejado A mitad de equipo He hecho polvo Tío, odio los Pidabs Dejar de aparecer Pidabs O sea, a ver, aquí parece que hay un hueco En el objeto No, no hay nada A ver si ya hemos de la... Hostia, no hay otro, tío Ahí Uy Ese me da muy mal rollo Me voy a curar Hostia, un Carra Blast Me voy a curar Porque ese tío me da un mal rollo Un mal rollo de la hostia Seguramente tenga que luchar contra ese tío Y aunque sea un poco palo Voy a irme a curar rápidísimamente Ah, joder Asco Ahí, era por aquí arriba Guay, guay, guay Ahí, era por aquí Aquí había un... Perfecto, ya está Y en teoría aquí está la torre Tyron esta Tenía que haber curado al principio Pero no esperaba Yo que esto fuese así Vale, venga, rápido Vamos a la torre Tyron esta Vamos a curarnos rápido aquí Venga, curame rápido Vale, ya está Ya está Ya podemos ir desde el principio Bueno, desde el principio Desde donde lo había dejado A ver, vac, tac, tac Lo irá por aquí Ahora que irá un pack de estos Tendré que capturar un Pokémon de tipo agua Pero es que tampoco me ha salido ninguno Porque necesitaré Surf No sé si Surf lo podrá aprender El Surf Alguno de estos Voy a mirar Lo dudo mucho, la verdad Pero bueno Surf es un movimiento que me gusta bastante Ninguno De puta madre Pero bueno OnFestand no iba a aprender Surf En fin Tendré que capturar un Pokémon de agua Y eso me va a tocar mucho los cojones ¿Por qué? Uy, por ahí había una cueva ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, hostia Había una enfermera yo Y soy tonto Porque no es un Pokémon No me acordaba Joder Con los puñeteros Yotos de la cueva En fin Vamos a ver por abajo Lo que digo Que voy a tener que capturar Un Pokémon de agua Normalmente en mis equipos Tengo un Pokémon de agua Lo que pasa que aquí En este juego No me ha salido ninguno Y he ido configurando el equipo A medida de los Pokémon Que he ido entrenando Entonces por eso Me da mucho palo Ahora entrenar otro Desde el nivel 25 y tal Además no tengo El repartidor de experiencia Y es un percal Por eso Y es por eso Que estoy entrenando A Scraggie A todos estos Quizás en lugar de Scraggie Hostia ¿Pero qué hace este pavo aquí? ¿Qué hace N aquí? Tío, ¿qué pasa? ¿Esto es una secuela De negro y blanco? ¿O qué? Bueno, en fin Aparece Asketchum Aparece N ¿Quién es la siguiente? ¿Cintia, la campeona? ¿O qué? Y dice Bueno, el agua Está calmada Clara y profunda Es como correr Es como correr el día Bueno, es una metáfora Dice Está corriendo todo el día Es como la vida Es como el agua El agua Dice Continúa viajando Hasta Que encuentre su vida real Anda N Dejate de tonterías Y Ponte a capturar Pokémons Y de esto ¿Eres un entrenador? Bueno, mi nombre es Dice Tony Ah, lo tengo Como puedes ver Estoy pensando aquí Pero todavía no puedo No sé lo que dice exactamente Esto no sé lo que significa Pero todavía no puedo Como Bueno, no sé Todavía no puedo hacer No sé qué Dice Bueno, de todas maneras Debo de De irme Nunca pararé Hasta que tenga la respuesta Bueno, no teníamos Que luchar contra N Pero Me pregunto ¿Qué cojones hace N aquí? Bueno, ya estamos Haciendo al mall Y aquí está el policía este Que dice Ah, me he venido Para ganar La medalla de esta ciudad Sí Vamos a tener que luchar a él Recordemos todo Su tipo eléctrico Hostia, nivel 36 Vale Nivel 3 es un Raichu Nivel 36 Y lo único que se te ocurre Es hacerme un triste látigo Tío ¿Será que Raichu No puedo aprender ataques buenos? En fin O sea, por listo Te bajo la defensa Bueno, ahora me hace rayo Tío, Arbok Podría aguantar un poco más La verdad Pero bueno, ya está Ya lo tengo donde quería Arbok ya se ha hecho tu trabajo Vale, está paralizado Me ha salido redonda Toma cuchillada Mirad que no tenga electricidad Estática Que no tenga Vamos, me la juego Soy un temerario A tomar por el culo Raichu Sale redondo Electrode Vale, Electrode Lo mismo Vamos a entrenar con Con Crowbile Lo tengo en nivel 33 En Electrode Hostia, nivel 37 Bomba Sónica Da igual Vamos con Ojo Aguda Otro Ojo Aguda Chispa Vale, esto no me quitará mucho No es muy efectivo Pero todavía me quita bastante Otra Aguda Le voy a hacer un gigadrenado ¿Por qué no? No, autodestrucción No Guarrísimo Lo que más me jode Las autodestrucciones Es que pierdo los puntos de experiencia Que me puede dar Eso es lo que más me jode Pero bueno Da igual El siguiente es un Jolteon Va, vamos Thundershock Impacto Impacto No, me va con un Jolteon Y no Sí, el impacto No, pero me lo ha paralizado Da igual Porque te clavo una hipnosis Y ahora te voy a ir comiendo el sueño Sigue dormido Y te hago un comer sueños Perfecto Perfecto Vamos con otro comer sueños Sigue dormido Ah, no No me jodas Estoy paralizado Bueno, pues vamos con cinta Vale, ahora sigue dormido Da igual Da una cinta Ahora se despertó Me ha hecho Vale Pero impactor No estoy paralizado Me la ha vencido Qué asco de pavo Bueno, volvamos con Scrag A ver qué puedo hacer Con la intimidación Da igual Pero bueno Voy a confundirlo Porque total Me está atacando con especial Y me fallas el contoneo Tío, Scrag Es absolutamente Un inútil No sirve para nada Vale, subo el ataco Pero me da igual Me está atacando todo el rato Con especial Y además ya se lo había bajado Previamente O sea que Me la pela bastante Venga, pegate a ti mismo Pegate a ti mismo Vale, pues no se pega a sí mismo Me trolea una vez más Y vamos con Arbok Y nada, pues a ver Qué te puedo hacer Vamos, disco Para confusión Solo ha durado un turno Arbok 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 es un Pokémon Bastante Ah, coño Que está debilitado ¿Qué te voy a decir yo a ti? Debilítamelo ya Ya que estamos Venga Vamos con este Joder con el puñetero Yolteon No me está dando problemas Ni nada Taque rápido A la cuchillada A freer esparragos El Yolteon Tal, vencemos al Max este Que sí Que nos hemos vuelto Mucho más poderosos Normal Tengo 6 Pokémon Monto 3 Dice Casi lo olvido Tengo una pregunta Para ti Conoces el equipo Espejismo Estoy detrás de ellos Por lo tanto Los conoces Y conoces Dónde está su base ¿No? Sí, voy a conocerlo Yo Dónde está su base No te digo Y bueno Dice que se va a buscarlos Vale Pues ya estamos En Ciudad Mármol ¿Qué pasa aquí? Bueno Esto es la Es la capital De la región Tairón Y bueno No se No nos dice nada Habría que ir a una casa Vamos a ir Como siempre Explorando la ciudad Uf, uf, uf Mucho sitio Señor idea Vale Este tío parece Que esto es Para regenerar fósiles Se llama Señor idea En fin Creo que esto es Para regenerar fósiles Vamos a hablar De todas maneras Con todos los tíos estos Creo que no dice nada No hay nada Vale Máquina para regenerar fósiles A ver tú Pequeño ¿Qué quieres? Que sí Que nos dice Que hay muchos edificios Oh, un fósil ¿Lo puedo llevar? A ver Títer ¿Eso no es un fósil? Y que dicen que sí Que no puedo esperar Para devolverlo a la vida Vale No dice nada No me dan un fósil No No me dan ningún fósil No sé tío Esto es muy grande No sé Aquí está el centro No te preocupes Venga Vamos a curarnos rápidos Y vamos a seguir explorando la ciudad Busca entrenadores De sino Dice ese tío Zack de la E84 Genial Dice que quiere Que quiere Que quiere ser guitarrista Y se ha metido entrenador Para Por ser una guitarra Vale Por ahí parece que no Vamos a explorar primero la ciudad Aquí parece que hay un supermarket O sea Un centro comercial Típico centro comercial De todos los juegos Vamos a ver Qué hace Aquí no dice nada Y este no sé qué es Una lotería Matchbike ¡Ah! Me dan una bici Genial, genial A ver Aquí me nos dan una bici ¿No? Matchbike Vale Vale, pues creo No Esperar ¿Cómo era esto? Resister Vale Perfecto Ah, pongo un poquito más rápido Eh, nos dice que el supermoto es muy grande Que esta tía tiene un wagon Típico que digo Yo siempre lo investigo todo Pociones Aunque ya sabemos Que con las máquinas esas Necesitaría comprar pokeballs Por eso Vamos a comprar 10 supermoto 9 ultraballs Da igual Funciente Y aquí tú que tienes Pociones superpociones Pero pociones son hasta 200 O sea Voy a comprar E10 9 Y revivers Por fin Puedo comprar revivers Que es lo que me interesa Aunque tampoco tengo mucho dinero Compraré 10 Aunque me baste la pasta Porque los revivers Siempre vienen bien Nunca se sabe Cuando los podemos utilizar Vamos a seguir avanzando Y aquí no sé Que venderán más Vamos a ver Tú que vendes Proteínas, calcio Esto me la pela bastante Porque no estoy entrenando EVs Y estos son objetos de batalla Third floor ¿Es esto? Aquí no dice nada Vamos por arriba A ver Paso de hablar con la gente Porque a ver Que puedo comprar MTS Que no sé lo que son Pero bueno Pero voy a comprar La verdad Porque Porque Pero necesitaría saber Que son Y me da bastante palo Mirad Y aquí en el último piso Habrá Ups ¿Qué es esto? ¿Qué es cosa más rara? A ver Es que que puedo comprar Aquí Vale Esta deben ser Las tonterías Para la base secreta Que no me interesa Porque No me voy a poner A hacer Una puñetera mierda La base secreta Lo encuentro bastante tontería Sí Paso de mirar Lo que dice el otro Ya está Solo hay cinco pisos Llevan a la planta baja Aparte Habla que se llama Primer piso Ah Porque claro Es americano Porque los americanos Si alguno no lo sabe Es curiosidad La planta baja Ellos no tienen planta baja Ya es el primer piso Directamente Uy Aún no ahí Aún no voy a ir ahí Voy a esperar un poco más la ciudad Antes de ir al gimnasio Va un poco de mal rollo A ver ¿Tú qué quieres? Nada Que es un doctor Algo así A ver si alguno Mi novio es un Es un joven rico Sí, claro Joven rico En fin Nada Una casa más de relleno ¿Esto qué es? Vale Que solo hay la palabra De Escrita en el En ellos Y este tío Me mete 28 Que no sé lo que es Voy a verlo Back Sin ir a lo que me ha dicho Pero como veis Podéis ver No tengo muchas M3 Es 28 Es 28 Ah, excavar Vale, guay Puede ser útil excavar Ah, porque es el tío de excavar Este se llama Este hombre se llama Señor Gafas Oh, soy el Señor Gafas Oh Mr. Glue Nos han confundido Con el Señor Pegamento ¿Cómo estás? Y decimos que No, eh No soy el Señor Bueno, no sé Prácticamente no sé Lo que dicen No sé lo que se está diciendo No es nada útil Pero bueno Aquí parece que hay No sé qué ¿Qué cojones es esto, tío? Vale, parece que Que este tío Nos vende pepitas O que os compra Nos compra Pokéball No, nos vende Pokéball Va, al mismo precio Parece que es una cosa De venta ilegal Oh, un repartido de experiencia Pues yo creo que lo voy a comprar Porque me puede venir bien Y unos restos Guay, guay Vuela luminosa Bueno, ya tenemos El repartido de experiencia Y este nos vende Piedras Bien guay Pero no tengo ningún Pokémon que evolucione Por piedras ahora Este tío Nos venderá cañas Ah, no Ah, no Este es el mismo de antes Perdón Tú, ¿qué vendes? Vale, este vende pañuelos A ver, ¿vendes? Vale, nada Estos venden objetos O sea, aquí hay una Creo que el compra de mercado Ilegales Vale, este vende inciensos Y este último Este es el vendidor de Magikarp No, no quiero No quiero vender Magikarp Este vende cosas de juego En galletas Haiku Vale, no sé qué dice Este vende como rollo Puede llamar Haiku Este vende cartas Vale, pues ya está Parece que este es una venta ilegal A ver, voy a ver Voy a verte tarde Dice Hola Soy el señor Gafas Oh Señor Pegamento, ¿cómo estás? Pero eso se lo hicimos nosotros Dice Hey, soy el señor Glasses No me este pegamento Dice Vale Aquí, pero ¿a quién le importa? Dice Qué malas maneras Pero me gusta tu estilo Solo para Estoy aquí para comprar Algunas cosas Dame tus cosas Y te pago Porque ya Dice que él no vende Sus objetos El mismo Que sería mejor Que fuese En el Por ahí por el túnel Para comprar las cosas Bueno, en fin Cosas raras de este juego Aquí hay una Pokeball T3-1 Focus Punch Que Focus Punch Si no lo recuerdo más Era Puño Certero Vamos a un movimiento Que me interese más Ahora mismo Hola ¿Me van a dar un Charmander? Tío Me dan un Charmander Con lo que me gusta Charizard a mí Tío Joder Qué rabia Que me lo den tan tarde Bueno, guay Nos dan un Charmander Esta nos habla De la jefe Ball Aquí parece que han hecho Un mix de todos los juegos Tío Me encanta Charmander Tío Es que Espera, quinquito Tío Es que Charmander Me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta mucho Charmander En fin Pero bueno Es igual De todas maneras Lo tenemos en el PC Aquí nos dice Samuel Aquí no sé qué dice El Espíritu Supervivio Aquí nos encontramos A Sketchup A este pavo Que parece Lance Y a un Charizard Vamos a la recuerdo Ah no, no es Lance Es un tío que dice Por lo tanto Ash Tú dices Que quieres venir conmigo ¿Eso es verdad? Dice Por supuesto Después de todo Eres un Chico guay Buen chico ¿Qué es tú niño? ¿Por qué estás espiando Nuestras conversaciones? Dices que quieres desafiar Al gimnasio Pero lo siento El líder no está aquí Vaya por Dios Dice Nosotros estamos planeando Encontrarnos con él ahora Dice Oh Tony Oh Tony Eres tú Hola Tony Estamos planeando Ir a buscar a Samuel Ir a irte al gimnasio Aquí nos encontramos otra vez ¿Quieres tener una batalla? No No quiero una batalla contigo A Sketchup Tío Me vas a venir con tu Pikachu cutre Hostia está al 43 Por eso Que solo te lo Oh Me cago en su puta madre Ya me he vuelto a equivocar Me hace un trueno Me hace un trueno Y me lo clava la primera Ojo Me ha jodido Hostia es que está al nivel 43 Tío Podrías fallar uno ¿no? No me falles la hipnosis ahora En fin ahora hace rayos Buah me va a fundir Me va a fundir bastante Puto Puto es de mierda Leoparda tío ¿Qué voy a hacer con este? En fin vamos con este Vamos con una hoja aguda Si me falla La puta electricidad estática Me paraliza Pero nada No pasa nada Le hago un par de hojas agudas Y Pikachu cae Es más ¿Qué haces con Pikachu inútil? Ah otra vez Si te he vencido Te vas a cada región Solo a Pikachu Eso es lo que pasa Dice Eres de verdad genial De verdad Pero Bueno Dice que si Que él Quiere convertirse en el campeón del mundo Si si Sigue lo intentando A ver el cascas Dice Dice Fue una bonita batalla Tony Casi lo olvido Tenemos que encontrar a Samuel Charizard Usa vuelo De puta madre Y nos lleva a todos Al SS Plusie Y bueno Decimos que hemos llegado aquí Al SS Plusie Que siempre está en este barco solo Y que lo tenemos que intentar encontrar Vale Vale Pues nada No sé cómo me lo voy a hacer Porque los tengo todos aquí Vale cuánto tiempo llevo Vale 20 minutos Puedo aguantar unos 5 más Vamos a avanzar un poquito Tío no Más entrenadores No En fin ¿Cómo tengo los Pokémon? Jodidos En fin Menos mal que he comprado Revivirs Eh Puto ice de mierda Me ha jodido la vida Cabronazo A ver Donde está Revivir 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 Vamos a formar Cobra Y otro aquí a Dubrovnik Y un par de limonadas Que ya solo me quedan 5 Pero bueno He comprado super porciones Ya simplemente porque me ha apagado Comprar las máquinas Y hace un poco de curación Y no tengo un antiparalizador Sí Aquí tengo un antiparalizador Para Ya está Ya está Perfecto Pues nada Vamos a luchar con trigo Y dice que es el único Que este tío es el asistente de Samuel Del líder de Cinasio Tiene un Tentacruel ¿Qué pasa con Tentacruel? Porque es tipo veneno El tipo agua con el tipo veneno Ah El tipo agua con el tipo veneno El tipo planta con el tipo veneno No se llevan bien Entonces vamos Oh Me ha hecho constricción Esto que era atadura O restricción Restricción eso Sí Igual te paradizo Lo único que me interesaba Será para esto No, no lo puedo dormir ahora En fin Vamos a sacar este Axio De igual Vamos con cuchillada Cuchillada La bruja de igual No me está mucho cuchillada Adiós Tentacruel Todos ganamos experiencia Y vencemos al tío este Tiene un Pokémon de agua Me da que este gimnasio Va a ser de agua A ver que hay por aquí Vale, aquí no hay nada A ver, aquí puedo entrar Nada, no puedo entrar Aquí puedo entrar, sí Está vacío O sea que hay otra de estas No, no hay nada Aquí puedo entrar Sí, me viene a Pokéball Genial Harbour Mail Vale, es una carta Aquí no me deja entrar Aquí sí Aquí hay otra Pokéball Revivir Perfecto Pasamos Vamos a subir estas escaleras Uf, esto es enorme Vale, aquí parece que hay una Pokéball Guay Vamos a por ella Una buce oval Nunca vienen mal O sea que hay por aquí No Está bloqueada esta Está bloqueada Vale, no pasa nada Aquí yo Uf MT 13 Rayo Hielo Rayo Hielo puede ser de gran ayuda Puede ser una buena MT Aquí no sé Esta es vacía Sí Nada Por aquí No hay nada Ahí hay otra Pokéball Guay, perfecto Una cuerda huida Mira, perfecta Aquí hay otro entrenador Venga, lucha contra mí Para, no te has permitido entrar O sea, estoy en un barco fantasma Y no me permites entrar En fiel Bueno, tiene un Wingull Livel 35 No pasa nada Vamos a paralizarlo Como siempre hago Así Ya voy a ver si lo puedo morder Disco Genial Wingull Muy fácil de vencer Y ahora dos Guiar a dos Guiar a dos Guiar a dos Tío, es que el problema Es que no tengo ataques eléctricos Tendré que ponerle alguno Ah, voy a dejar agarrar algo Un nivel 36 Utilización Pero te paralizo Furia Dragón Me quitará 40 Estos niveles Puede ser bastante Murdisco Vamos a conchirrido Tío Vale, está paralizado Murdisco Pero no le quito nada En fin ¿Qué pasa? Que si pongo con este Es daño neutral Porque es tipo volador Recordemos Entonces Yo creo que es lo mejor Que tire de fuerza Y vaya Agarrar a Dragón O sea Vamos a conchirar A ver Conchirar A lo crítico Ahora con nivel 34 Me va perfecto Tu buena experiencia Le decimos al marinero Drek este O Drek O como se llama Y continuamos A ver Espero que no tenga que luchar Porque si no estoy Y vamos a jugar Parece que está aquí El tío este Dice Samuel Entendemos Como triste estás No sé por qué está triste Pero se ha acabado Debes afrontar el futuro Dice Sí Samuel Correcto No seas tan negativo Tú y todos los miembros Pero no deberíamos estar aquí Y perder nuestro tiempo Sería mejor que volviésemos a Ciudad Mármol Pues nada Pues volvemos a Ciudad Mármol Tony Estamos de vuelta otra vez Y Samuel Y Samuel también Es una lástima Que no podíamos ayudar A Samuel más Pero gracias por ayudarnos A mucho Por lo tanto Hemos registrado a Mian En el Poké Nafal Del Charizard Dice Desde ahora somos amigos Pero todavía estamos ocupados Y tenemos que irnos Buena suerte En tu desafío de gimnasio Hasta pronto Tony Y ahora Se van los tres Con el Charizard Vale, sí Este viejo nos ha explicado la historia Que dice que Samuel era el propietario Del SS Blue Sea Pero que lo destruyó Y... Que una ola lo destruyó Algo así Y sin embargo Todo el mundo del barco Sobrevivió Pero bueno A ver que me ha salido Esto del Skype Vale Aunque tuvimos mucha suerte Que Samuel sobreviviera Su espíritu sigue hundido Porque no acepta la idea Vale Pues bueno Eh... Parece ser que esto es un gimnasio Tío Lo va y nos venda bien Lástima de Charmander Tío Lástima de Charmander Que ya Podría haber dado antes Tío Con lo que me gusta Charmander Tío Aquí lo tenemos Ahí Charmander Mivel 5 Bueno no pasa No pasa Va a curarlos Lo vamos a dejar aquí Ya hemos llegado a hacer al mármol O sea en la siguiente parte Ya desafiaremos Al leer de gimnasio Por nuestra corta medalla Y nada Lo que os digo siempre Si os ha gustado este vídeo Dale like Me gusta Mi PH me agrada Y nos vemos en el siguiente vídeo De mi día de Pokémon Victory Fire Hasta la próxima Llegaré a ser el mejor El mejor que habrá jamás Mi causa es ser entrenador Tras mi gran prueba real Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!